La familia Santiago y Aurora tienen un hijo y una hija, se llaman Manuel y Rosa. Santiago y Aurora tienen un hijo y una hija, se llaman Manuel y Rosa. Manuel está casado con Carmen. Manuel y Carmen tienen una hija, se llama Rocío. Manuel está casado con Carmen. Manuel y Carmen tienen una hija, Candela y dos hijos, Ángel y Ernesto. Rosa is married to Aurelio. They have a daughter, Candela, and two sons, Ángel and Ernesto. Aurelio es el cuñado de Manuel, es el esposo de Rosa, es el padre de Ángel, de Candela y de Ernesto y es también el tío de Rocío. Aurelio is Manuel's brother-in-law, is Rosa's husband. He is Ángel, Candela and Ernesto's father, as well as Rocío's uncle. Rosa es la hermana de Manuel, es la esposa de Aurelio y es la madre de Ángel, de Candela y de Ernesto. Es también la tía de Rocío y es la cuñada de Carmen. Rosa is Manuel's sister and Aurelio's wife. She is Ángel, Candela and Ernesto's mother, as well as Rocío's aunt and Carmen's sister-in-law. Rocío es la prima de Ángel, de Candela y de Ernesto. Es la nieta de Aurora y de Santiago y es la sobrina de Rosa y de Aurelio. Rocío is Ángel, Candela and Ernesto's cousin. She is Aurora and Santiago's granddaughter and she is Rosa's and Aurelio's niece. Aurora y Santiago tienen dos nietos y dos nietas. Son la abuela y el abuelo de Ángel, de Ernesto, de Candela y de Rocío. Aurora and Santiago have two grandsons and two granddaughters. They are the grandmother and the grandfather of Ángel, Ernesto, Candela and Rocío. Ernesto y Ángel son los hermanos de Candela, los primos de Rocío y los sobrinos de Manuel. Candela es la hermana de Ernesto y de Ángel, la sobrina de Manuel y la prima de Rocío. Ernesto and Ángel are Candela's brothers. Rocío's cousins are Manuel's nephews. Candela is the sister of Ernesto and Ángel. She is also Manuel's niece and Rocío's cousin. Manuel es el hijo de Santiago y de Aurora. Manuel es también el esposo de Carmen, el hermano de Rosa, y es el padre de Rocío. Es el tío de Ángel, de Candela y de Ernesto, y es el cuñado de Aurelio. Manuel is Santiago and Aurora's son. Manuel is also Carmen's husband, Rosa's brother, and he is Rocío's father. He is Ángel, Candela and Ernesto's uncle, and he is Aurelio's brother-in-law. Carmen es la nuera de Aurora y de Santiago. Es también la esposa de Manuel y la madre de Rocío. Carmen es la tía de Ángel, de Candela y de Ernesto, y es la cuñada de Rosa. Carmen es Aurora and Santiago's daughter-in-law. She is also Manuel's wife and Rocío's mother. She is Ángel, Candela and Ernesto's aunt, and she is Rosa's sister-in-law. Aurelio es el yerno de Aurora y de Santiago. Aurora y Santiago son la suegra y el suegro de Carmen y de Aurelio. Aurelio es Aurora and Santiago's son-in-law. Aurora and Santiago are Carmen and Aurelio's mother-in-law and father-in-law. Aurora y Santiago son-in-law. Aurora and Santiago son-in-law. Aurora arness counten Candy. Aurora et Santiago de relates to the republicans